¿Tu relación actual ha sido 100% afiel? Sí. Aunque no lo crean. ¿Alguna vez sentiste coraje hacia mí? Me llegaste a decepcionar, pero hay lecciones en la vida. Gracias a Dios, estamos bien, estamos trabajando. ¡Beso, beso! Vamos a echarle ganas. Y arriba los rudos. Abrazo, abrazo. ¡Ea! ¡Bravo! Que quede claro en que no hay rencor en ellos y en la gente que está viendo esto. También que no... ¿Alguna palabra que quieras decir? No, no queden dudas de ningún tipo, Emma. Salúdelo. ¿Algo que quieras decir, Emma? Este, queda... Queda dicho, no tengo ningún rencor contigo, no tengo nada, simplemente tenía miedo que me dejaras con la mano tirante. Somos amigos, somos compañeros de trabajo y aquí tienes algún amigo para cualquier cosa. ¡Guau! ¡Guau! Yo tampoco tengo rencor hacia él y pues lo pasado, pasado y ahorita sí es feliz. Entonces, qué bueno, que lo siga haciendo y le deseo todo lo mejor, a lo mejor y no platicamos en su momento y pasó lo que pasó y este... Si ahorita se está dando la oportunidad, pues, como dicen, es mejor, ¿cómo se dice? Más tarde que nunca, ¿cómo es? Yo diría mejor, cantimblas no mueras.